Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Junio 28 Hoy, reseñamos la vida de Arjimiro de Cabra y de Córdoba, santo mártir. Monje martirologio romano, en Córdoba, en Andalucía, España. Arjimiro nació de padres cristianos en Cabra, antiguamente Egabro, en la provincia de Córdoba, Andalucía, en el sur de España. Cuando en el país estaba bajo la dominación de los moros musulmanes, el rey infiel llamó a Arjimiro para que desempeñara la función de censor en Córdoba. Era un puesto importante. Después de muchos años de servicio, presentó su dimisión por escrito en hermoso estilo y se retiró a un convento de la misma Córdoba para servir a Dios y ganar su salvación eterna en el reposo de la oración y la contemplación. En la ciudad se desató la persecución contra los cristianos. No tardó Arjimiro en ser denunciado y llevado ante el juez. Acusado de profesión del cristianismo, el juez le pidió que negara su religión, a lo que se rehusó. Al valiente confesor, que ya estaba entrado en años, se le torturó y ahí mismo se le atravesó con la espada. El 28 de junio del año 856, bajo el reinado de Mahoma II. El cuerpo del santo estuvo varios días expuestos en el patíbulo. Finalmente fue recogido y sepultado en la iglesia de San Asisclo, cerca del mártir perfecto. Actualmente sus restos descansan en la Basílica de San Pedro, en Córdoba. Hoy reseñamos otros santos y son Señor, ayúdanos a que el poder y el apego a los bienes materiales por intercesión de San Arjimiro, no sean motivo de alejarnos de Cristo nuestro Salvador. Amén.